Hola. Bueno, voy a empezar yo. Primero nos iban a mandar a Roberto y a mí a una iglesia presbiteriana del Último Cielo, del no sé qué. Entonces, esto era antes, creo, de las elecciones en el Brasil. Menos mal, porque si no, habríamos sido y después habríamos hecho una pelorata anti-Bolsonaro. Pero, finalmente, nos impusimos y fuimos al Parque de la Memoria. Voy a leer, por supuesto. Hace tres días, en una tarde gris y lluviosa, fuimos con mi amigo Roberto Echabarren al Parque de la Memoria. Las cuatro estelas de espaldas al río, donde están inscritos 9.000 víctimas del terrorismo de Estado, desde 1969 hasta 1983. Son altas, extensas, tienen espacio para varios miles más. Un gris subido, nublado, la lluvia azota los nombres, no hay modo de refugiarse junto a esos muros. Flanqueamos las cuatro estelas. Imposible detenernos. Sin embargo, el azar me lleva a reconocer algunos nombres al pasar. Me detengo en Gloria Kehoe Wilson. Sé quién es. Recuerdo su libro, Pico de Paloma. La mataron a los 22 años en el 77. Su madre recordaba que Gloria había elegido ese título pensando en una paloma que hurgaba en sus plumas con el pico. Retrocedo unos pasos para buscar a Ariel, hijo de Alicia y León Ferrari. Tenía 25 años. Llegó herido a la ESMA. Nunca encontraron su cuerpo. Astiz estaba a la cabeza de sus ejecutores. En el año 75 leo dos nombres. Irene y Víctor Brukstein, hijos de Laura Bonaparte. Los primeros de una familia entera asesinada. Perdón. He visto la triple escultura que hizo Roberto Eisenberg en memoria de Valeria, José y Martín Velaustegui, los hijos de Matilde Herrera, su compañera. Y muchas otras, lejos, entre la lluvia. Nos refugiamos en la sala de exposiciones, siempre sin palabras. No podemos irnos sin llegar hasta el río para ver, en medio de las olas, la escultura de Laura Fontes. La escultura de un niño de 14 años, Pablo Antonio Míguez, de espaldas, que se adentra y parece avanzar en el agua. Los rasgos de su rostro fueron reconstruidos por la artista a partir de fotos y recuerdos de familia. Solo pueden verlo los pájaros que pasan o se detienen sobre sus hombros o su cabeza. La escultura explica. La escultora. Me gusta creer que la imagen definitiva, la que me interesa comunicar como objeto de memoria, en tanto esta cargada de la motivación e intención del trabajo es visualmente inaccesible y se crea en la mente del espectador mediante la evocación de un rastro. Para mí, sigue diciendo, esta es la representación de la condición del desaparecido. Está presente, pero nos está vedado verlo. Un retrato es siempre una posible versión. Tal vez esta es la más real posible porque está construida en base a la memoria colectiva desde distintos ángulos. No puedo dejar de evocar el cuento de Rodolfo Walsh. Juan se iba por el río. Inconcluso. Acaso reconstituible. Rodolfo y Pablo Míguez juntos en la ESMA. Gracias. Aplausos. 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 Hola. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. En el pabellón, o galería del Parque de la Memoria se exponen, en este momento, varias obras del artista uruguayo Kamnitzer, pero lo que me llamó la atención es un texto suyo acerca del tiempo. Dice que Proust no recobró el tiempo perdido, ni pudo definir el misterio del tiempo. La obra que él presenta, Kamnitzer, es una serie de cuadros rellenos de números a la manera de un calendario. Con esta obra, ciertamente él no aborda ni define el misterio del tiempo. Pero creo que Proust no fracasó. Dice Kamnitzer que en vez de definir el tiempo, Proust narra una serie de anécdotas. Pero Kamnitzer no entendió que lo que presenta Proust, y esto es de algún modo su victoria, es el choque de nuestra conciencia y sensibilidad entre dos momentos del tiempo. Cierto pasado y cierto presente. Ese choque, cut de futre, relampagueo, es lo que nos trae una dolorosa conciencia del tiempo. Del tiempo como separación entre dos momentos. El tiempo nos golpea, nos sacude a través de esa experiencia. Es lo que expresa Becker cuando escribe, y ayer, un año apenas, pasado como un soplo. Y cuando escribe también, con los días, los meses, con los meses, los años pasarán, y a aquella puerta llamarás al cabo. ¿Quién deja de llamar? Es lo contrario del verso de Jorge Manrique. ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Pero el poema de Manrique, Coplas a la muerte de su padre, es también un doloroso despertar frente al tiempo. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que viere, más que duró lo que vio. Porque todo ha de pasar de igual manera. El choque frente al tiempo nos deja completamente vulnerables, pingajos, trofeos del tiempo. Mientras recorría el parque del brazo de Tununa Mercado, bajo la lluvia que se ensañó durante nuestra visita, mientras miraba el beso del agua sobre la lista aparentemente interminable de las víctimas del terrorismo de Estado, recorrió un temblor, casi un paroxismo, al darme cuenta de que esos muertos estaban puntuando mi propia juventud en los años 70. No conocía a ninguno de ellos. Mi amigo Néstor Perlonger se salvó a pesar de haber sido detenido muchas veces. No conocí a ninguno de esos chicos inmolados, porque por esa época yo no venía a Argentina. Al contrario, había logrado abandonar Uruguay para estudiar en Alemania. Pero lo que aquí me pegó más fuerte fueron las edades junto a los nombres. 16, 17, 19, 21 años. Eran todos, o casi todos, jovencísimos estudiantes quizá de la secundaria o de la universidad. Las listas de nombres en los muros se ordenan por años, desde 1969 hasta 1982, creo. Al principio, o sea, en los primeros años no eran tantos, pero a partir de 1973 y sobre todo de 1974, las listas se extienden inconmensurables. Apellidos alemanes, quizá judíos, listas inmensas de Garcías y de González, ya opacos, ya cerrados en la piedra, toda esa eclosión de vida apagada para siempre. La visita me recordó otra visita, a la del cementerio Piscarievsky en Petersburgo, donde hay varios enormes canteros, también clasificados por años, 1942, 1943, 1944, pero allí se trata de tumbas anónimas, de fosas comunes, los osarios de las víctimas del sitio a la ciudad por las tropas de Hitler. La ciudad estuvo sitiada durante más de tres años y en los micrófonos del cementerio suena eternamente la sinfonía número 7, Leningrado, de Shostakovich. Leningrado era el nombre de la ciudad en el periodo soviético. Y de repente, aquí como allá, me golpeó la distancia temporal, la distancia de esas vidas, aquí argentinas, y también de mi propia juventud con el presente. Y esa piedra, puesta allí para durar, junto al río gris y barroso, en esa intemperie osca y fría de un día de lluvia, que parecía también ella tan interminable como en las listas de nombres, ahí me golpeó el tiempo, nuestro paso todavía firme, el de tu nuna y yo flanqueando esos muros, que no podía durar nuestro paso tampoco, mucho más, pero en contraste con esas vidas cegadas temprano. El tiempo habla, dice cosas como esta, y nos tiende, y nos tiene en sus manos como esos niños indefensos, ¿de hace cuánto? ¿Ya 50 años? Pasados como un soplo. No hay refugio. Y en esos momentos el tiempo que acumula pérdidas, cae encima, todo de golpe. Gracias. Muchas gracias, Tununa y Roberto. Seguimos ahora con Carolina Sanín y Rodrigo Fresán. Ellos dos fueron dos de los cuatro escritores y artistas invitados al Filba que tuvieron el privilegio, a veces no sabíamos si era el privilegio o el castigo, pero ellos nos lo dirán ahora, de pasar todos estos días en la casa de Victoria Ocampo, acá en Barrio Parque, que se acaba de restaurar por completo y que va a empezar a funcionar como una residencia de artistas. Así que caía de maduro que la bitácora de ellos iba a ser sobre qué se siente dormir en la casa de Victoria. Este cuarto es muy grande. Es posible que yo nunca haya estado en otro así. ¿Cuándo es tan grande un cuarto que deja de ser el cuarto de alguien y se convierte en un escenario con una cama en el medio? ¿Y qué sería una cama en medio de un cuarto de límites tan lejanos que ya no fuera un cuarto? ¿Sería la cama extremadamente hospitalaria, cama de paso que serviría para que cualquiera se acostara en ella en cualquier momento, para que todos tuvieran que acostarse en ella en algún momento de su vida o para que nadie se acostara nunca en ella? ¿Una cama dejada en un espacio abierto sería el accidente en el desierto, la roca en el campo, el otero en la planicie o sería ella misma la imagen del desierto en el desierto? ¿O una cama de repente en un espacio vasto y plano, como imagino el espacio argentino, sería la apertura de un camino? Este cuarto grande, que por unos días es mi cuarto y que fue de Victoria Ocampo por unos años y es intemporalmente suyo, es mi campo dentro de la casa que hoy es el museo de la casa misma. ¿Qué sucede en una casa-museo? La antigua casa, que fue esta misma casa, es su fantasma, cuya figura perdida se solapa con su actual figura. El recuerdo de la casa habitada es el espíritu de la casa actual. ¿Cuál es la diferencia entre la casa habitada de ayer y el centro cultural que hoy lo ocupa? La diferencia principal es que en la casa-casa, donde se vive, alguien duerme y en la casa-museo o casa-centro cultural no duerme nadie. Puede concluirse, de manera suficientemente ilógica, pero poéticamente cierta, que lo que distingue la vida de la existencia en la memoria y de cualquier otro estado que no sea vivir, es que dentro de la vida se puede dormir, se puede soñar e ir entonces a otro lugar distinto de la vida. La característica fundamental de la vida es así, que dentro de ella se puede morir y seguir viviendo. Pero vuelvo al tema. Yo estoy durmiendo ahora en la casa de Victoria Ocampo y entonces el cuarto inanimado puede levantarse reanimado con un espíritu ajeno, con el espíritu de mi sueño. Puede revivir como un cuarto poseído, endemoniado, pues mi sueño no es su espíritu propio. Resulta que este cuarto donde me hospedo, que es un cuerpo que propiamente se reanima con un recuerdo que yo no puedo darle, con el recuerdo de cuando su dueña vivía en él, se reanima con mi ocupación ajenamente, desviadamente, impropiamente. En el cuarto está la cama y hay un estante con libros, una chimenea, tres lámparas, dos mesas de noche, un sillón. Hay un escritorio que es también un tocador, una se sienta al escritorio a escribir esto en el computador y detrás de la pantalla del computador le queda el espejo, como una pantalla en la que una pudiera verse reflejado en el rostro lo que va escribiendo. Es decir, como una pantalla en la que una ve que lo que escriben no la cambia, aunque quisiera. Al otro extremo de la ventana hay un atril que podría sostener una partitura. Una se pararía frente al atril e interpretaría la partitura, pero en lugar de la partitura hay una foto de este mismo cuarto en blanco y negro. Está tomada desde el vano de la puerta. Salen los muebles que el cuarto tuvo cuando estaba vivo en aquella vida. Los muebles de Victoria Ocampo. Un texto acompaña la foto. Es un pasaje de la autobiografía de Ocampo en el que ella habla de otro apartamento que tuvo en París, en la avenida Malakoff. Cuenta que desde su apartamento, cito, veía Notre Dame cuando en la mañana me incorporaba en la cama. Acabo la cita. De modo que este atril junto a mi ventana es una ventana a este mismo cuarto, pero en otra época y a otro apartamento en el otro lado de la tierra que tenía otra ventana por la que se veía la Catedral de París. Es decir, que hoy, porque Victoria Ocampo construyó esta casa y escribió esa autobiografía, existe este cuarto de Buenos Aires desde donde se ve la Catedral de Nuestra Señora de París. Es decir, que hoy... Es esa música la que está sin estar escrita en ese atril. Dice Ocampo, en aquel mismo pasaje que sostiene el atril junto a nuestra ventana, que en el apartamento de París no tenía muebles de imitación, sino mesas de cocina, muebles baratos y auténticos. No importa qué, pero auténtico, escribió. En este lugar público, en esta casa reconstituida, editada, publicada, yo pongo por unos días mi intimidad. ¿Cómo se llamará eso que pongo? Mi íntimo vivir, podría decir, o podría decir mi autenticidad. Pero lo que quiero decir, mi intimidad, mi autenticidad, se dice también de otra manera. Se dice mi dormir. A este cuarto, a este campo, pastoreo las ovejas y las cabras del sueño. En esta cama soy la huésped, pero también me figuro que soy por un momento la anfitriona de mi huésped. Porque yo duermo en su cuarto y estoy en su lugar. Ella puede venir en mí, de cierta manera, en cierto sentido. Soy el centro viviente de la noche de la casa de otra mujer. El de huésped y el de anfitrión son papeles que se oponen a un aspecto de nuestra naturaleza, que nos lleva a querer ser la isla deshabitada, el rincón del mundo y la mota de polvo y la fiera salvaje, la guarida y el guardián. Pero esos papeles del tramo hospitalario, de huésped y anfitrión, son los papeles esencialmente humanos. Hacer un lugar para otro, en mi lugar es humanizarme. Poder acogerme en el otro es humanizarme. Y la humanidad es trabajo. La hospitalidad cuesta trabajo. Ahora estoy en esta casa donde soy una huésped sin sentir otro anfitrión que la casa misma. Es la hospitalidad sin hospedero. Así es como vivimos tal vez los humanos. En una casa temporal y ajena, a cuyo dueño no vemos nunca, a cuyo dueño lo conocemos por sus trazos, cuyo dueño nos ha dejado atrás. Una casa es una caja. Un ataúd es también una caja. Un ataúd y una casa son ambos barcos. El ataúd es barca que navega y la casa es el arca, como la de Noé, que transporta sin desplazarse. Ambos son vehículos para ir de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Por más hincado que esté un lugar en la tierra, por más afincado que un recipiente esté en una superficie, es móvil y está flotando sobre las aguas. Existe para que dentro de él su habitante cambie de sitio. ¿De dónde a dónde estoy yendo yo a bordo de esta casa de Victoria Ocampo? Al cuarto día de vivir aquí ya me he tomado confianza. Conozco los caminos de la casa. Anoche me senté en el sofá del segundo piso. La casa, que es una caja, se va convirtiendo en un camino. En un camino con caminos. Pasé ayer por un vivero en la ciudad y quise comprar una planta y dejarla allí en mi cuarto, en su cuarto, en nuestro cuarto. ¿Quién se va a dar cuenta de que no la puso allí el arquitecto? Seguramente pensarían, quienes cuidan la casa, que han de cuidarla y regarla. La planta crecería como un lazo entre dos mundos. El mausoleo de Victoria Ocampo y su familia no es uno de los muchos mausoleos que parecen casas en el cementerio de la Recoleta. Es el que menos parece una casa. Es una piedra. Podría parecer una casa para estar encima de ella, no adentro. O sea, una cama más que una casa. Yo había conocido el cementerio hace muchos años. Recordaba que los mausoleos eran profundos y crecían hacia abajo como casas de raíces secretas, como casas que en realidad fueran plantas. Pero había olvidado que desde afuera, en casi todos, pueden verse los ataúdes puestos en sus repisas, como libros, varios pisos de libros, de ataúdes. No es así en el mausoleo de Victoria Ocampo. Como me hospedé en la casa de ella, fui a esa otra casa suya en la Recoleta y en las librerías busqué sus libros que no he leído. Esas otras casas de ella. En la ciudad busqué la calle Victoria Ocampo. Lo hice por superstición y lo hice por gratitud. Y a veces he creído que es urgente que yo aprenda una gratitud que no sea supersticiosa y que no sea un deber. Lo que más me había acercado a esa gratitud del corazón es la hospitalidad de los extraños. El milagro que sucede cuando otro te hace un lugar en su lejano lugar sin que nada en el mundo cambie por ello. Ese lugar ajeno en el que uno se siente como en la horma misma del amor lo he habitado en Buenos Aires y ahora he conocido además aquí la hospitalidad de los muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola porque yo tengo la dura tarea de leer después de esto y el texto que voy a leer se llama Apuntes para una teoría de esta escalera dice así lo primero claro es la escalera la angulosa escalera de esa foto en la que aparecen todos tan derechos y escalerados y fundacionales pocas cosas más fotogénicas que una escalera pienso viendo la foto de esa escalera colgada en una pared junto a la escalera de esa foto la foto de ellas y de ellos en la escalera que es como una versión local y comprimida pero adelantada en el tiempo de aquella otra foto en la portada tan culta de uno de los discos más importantes de la historia la foto que es como si fuese la foto de la banda de los corazones solitarios de la Sargento Victoria ahí están de nuevo y para siempre en la escalera que en verdad es lo que importa la escalera de una casa es como la sonrisa de una casa y de pronto y de golpe ya me descubro pensando en sincro con lo que piensa esta casa con lo que recuerda esta casa porque uno de los fotografiados en la foto de la escalera de la casa es el español Ramón Gómez de la Sarna el cosechador en serie de greguerías esa subespecie de aforismo de personalidad juguetón juguetona e ingeniosa no ha faltado por supuesto el irresponsable que postula que Gómez de la Sarna inventó el tweet y todo eso en cualquier caso las greguerías son cosas del tipo abro comillas la luna es el ojo de buey del barco de la noche cierro comillas o abro comillas lo más importante de la vida es no haber muerto cierro comillas mi recién alumbrado la escalera es la sonrisa de una casa podría añadir y los escalones son sus dientes no creo que esté a la altura de lo del español pero uno hace lo que puede y nadie es perfecto y jet lag de venida en el avión un relámpago impactó en un ala del Airbus el relámpago es la firma de Dios otra greguería y supongo eso también contribuirá a la fatiga que provoca el tiempo en reversa la diferencia horaria la mentira de esas horas extras que en verdad son horas que no se ganan sino que se añaden al cansancio de la aceleración y la distancia Cortázar quien no aparece en la foto porque seguramente por entonces andaba tomando otra casa o pensando aquellas instrucciones para subir una escalera postuló esa especie de greguería que es abro comillas ser argentino es estar lejos cierro comillas de ser esto cierto la súbita proximidad de la Argentina para un argentino lejano como yo siempre es un tema a considerar y a tratar con el cuidado con que debe manejarse una materia volátil inestable de modales impredecibles y de carácter incierto pero la escalera ayuda la escalera el pasamanos de la escalera es siempre un sitio al que agarrarse para no caerse y subir o bajar porque la escalera que se sube no es la misma que se baja debería rebautizarse las escaleras que se descienden con la palabra no escalera abro comillas la escalera de caracol es el ascensor de a pie postuló también Gómez de la Serna y siempre me pregunté el por qué si hay ascensores no hay descensores en cualquier caso subo por primera vez esta escalera que no es de caracol porque las rectas se imponen a las curvas una escalera de babosa sin caparazón y en la que también posó un borje joven irrobusto y quien aún veía y pocas cosas causan más no inquietud pero si una especie de asombro que las fotos de Borges joven el Borges que está claro ya es Borges pero aún no es borgeano el Borges es persona que todavía no se ha reescrito como personaje como personaje de Borges así que ahora estoy en esta casa que miré por primera vez cuando era chico cuando ya quería ser escritor y ya escribía pero todavía no era escritor para los que me tomaban fotos sin saber en verdad lo que era a casa no yo yo ya sabía que era yo yo ya me leía a mí mismo como alguien que quería escribir cuando fuese grande seguramente mi primera visión de la casa de Victoria Ocampo fue en alguna excursión escolar a la otra casa a la que está enfrente y a la que da al balcón de mi habitación la casa que es una réplica exacta de aquella en la que se exilió don José de San Martín en Boulogne-sur-Mer agotado ya de la Argentina y de la idea de ser argentino y saliendo del pequeño balcón y viendo esa estatua crepuscular en la que el libertador aparece acompañado por dos niñas que la verdad me recuerdan un poquito demasiado a las mellicitas muertas del resplandor me pongo a respirar preguntas sin mucha memoria ¿Mercedita será el nombre de una de ellas? ¿Dominguita? no Dominguito era el de Sarmiento creo y alguien debería escribir algo acerca de la insistencia de la figura infantil en la historia patria ¿no? ¿el tamborcito de Tacuaría era otro de ellos? y pensando en niños pienso en mi hijo de 12 años que ya no lo es tanto y a quien sus amigos apodan el mago de las escaleras porque las baja a toda velocidad con movimientos parecidos a los de Michael Jackson con su moonwalking y espero que no se caigan mientras yo estoy lejos y fuera pero ¿desde dónde me persigue y me alcanzan estos nombres aquí y ahora? ¿seré influencia de esta casa? ¿y no es algo muy patrióticamente perverso el homenajear a un exiliado a un procede en fuga a San Martín con la construcción de una réplica exacta de ese santuario al que se buscó tan lejos justo en el sitio al que nunca se quiso o al que jamás se pudo regresar y al que te acabaron importando en formato cadáver sin consultar nada aunque no más fuese vía médium? en cualquier caso está claro que en el ADL en el barrio campea cierta personalidad protocolarmente agresiva están todas esas embajadas claro conversando en el esperanto de la diplomacia que alguna vez fue el idioma francés y se sabe que Victoria Ocampo mandó a hacer esta casa a tener el poder de mandar a hacer una casa como quien tiende una cama casi pura y exclusivamente para hacer volar por los aires las líneas afrancesadas y clásicas de las mansiones del lugar cubos blancos rompiendo la constante de vericuetos grises y amarillentos tiene su gracia la provocación de arquitectura racionalista para provocar el irracionalismo en los vecinos abro comillas temían que semejante a defesio les estropeara el naciente palermo chico yo estaba enamorada de la casa recordó Victoria Ocampo años después a la vez que aseguraba que las pirámides de Egipto serían abro comillas un insignificante poroto en comparación con el que ya iba a alzar en este sitio sitio en el que ahora me derrumbo por fatiga de materiales y súbito incremento de millas aéreas en mi programa de viajero más o menos frecuentes y mejor me acuesto un poco me acuesto un rato uno siempre se miente que se va a acostar a descansar cuando en realidad se acuesta a leer leer sigo en modo gregerístico es la forma más trabajada del sueño leer es soñar con los ojos abiertos abro un libro que traje conmigo y pienso en los seguramente millones de personas que cuando empacan jamás consideran el libro algo tan importante como el cepillo de dientes o de un tiempo a esta parte el cargador de ese teléfono móvil e inteligente que cada vez los inmoviliza y los idiotiza más y mejor para peor es el libro libros que uno demora tanto en escoger sopesando diferentes posibilidades hasta dar con la que considere ideal y perfecta para la ida y el durante y la vuelta en este caso la lección no fue difícil el mundo pasó el dan también invitado al festival me trajo un nuevo ejemplar de Hada o el ardor para ver si esta vez sí puedo leerlo es el único libro que no he leído de Nabokov y nunca puedo pasar de la página sin cuenta y no es porque no me guste porque no me guste lo que leo sino vaya a saber uno por qué y el otro es de Ann Carson también invitada al Filba abro Hada una de las más grandes novelas con de casa la casa en Hada se llama Ardis y lo cierro casi enseguida de nuevo otra vez otra vez volverá a ser el libro de Ann Carson se titula Red Dog y lo empiezo por cualquier parte y allí leo abro comillas la prosa es una casa la poesía es un hombre en llamas corriendo muy rápido a través de ella cierro comillas y seguro pienso ese hombre está subiendo las escaleras o bajándolas a las pocas horas de haber llegado a la casa de Victoria Ocampo ya he subido y bajado esas escaleras muchas veces tal vez demasiadas se supone que esta casa se reestrena estos días reconvertida en residencia para escritores cortesía del Fondo Nacional de las Artes es decir casa donde pasar unos días y escribir algo o pensar en escribir en algo cuando se salga de la casa pero yo no hago otra cosa que subir y bajar la escalera yo me la paso contemplando la vista desde arriba o desde abajo ubicando exactamente qué escalón le corresponde a cada uno en la foto de la escalera comparando el cactus de la foto con el cactus que hay ahora me dicen que el cactus no es el mismo de entonces pero que la maceta sí tal vez me digo habría que cambiar la etiqueta y categoría y rebautizar a todo el asunto como residencia para escaladores o para escalerizadores en mi habitación no hay televisor excelente noticia durante mi última visita a Buenos Aires alojado en un hotel cometí el error de encenderla para intentar conjurar el cambio de hora y alimentar esa paradoja que es despertar el sueño error fue como abrir una ventana a un lugar donde la gente gritaba todo el tiempo y repetía como un mantra la palabra boludo ahora todo es calma y quietud pero la puerta del viejo armario me avisaron que los muebles escogidos se corresponden con los muebles que alguna vez hubo y que en ocasiones siguen siendo los que hubieron no deja de abrirse de abrirse sola me levanto de la cama y la cierro y me acuesto y vuelve a abrirse alguien quiere salir del armadio me digo y claro sí inevitable el orgullo y el convencimiento de que me ha tocado el cuarto que alguna vez fue el vestidor de la señora de la casa con fantasma y sigo pensando en la oscuridad no deja de tener cierta lógica que lo que alguna vez fue un vestidor tenga un armario fantasma y no la vulgaridad previsible del fantasma de un aristócrata con gafas de armazón blanco y cristales negros pensando en estas cosas me duermo recordando aquel personaje de John Cheever que tiene el poder de saber quién pasó por todos los colchones en los que se acuesta como si se tracen de agendas no es mi caso sueño que subo y bajo y que me caigo por escaleras estilo Piranesi o escaleras estilo Escher y en el sueño me pregunto cuál es la diferencia plural o singular entre decir escalera y escaleras y cuál será la manera más correcta de decirlo y ya Stevenson soñó la trama completa del doctor Jekyll y Mr. Hyde y Coleridge los versos de Kubla Khan y James Cameron el argumento para Terminator yo en cambio sueño con estas cosas así me va me despierto pensando en que no he dedicado ni una línea a la otra escalera de la casa la escalera de los fondos y más angosta y acaso tímida que hay que decirlo no está nada mal pero que claro no fue fotografiada es una escalera que se cayó y se cayó tal vez como acto de reparación histórica poética todos los escritores que de aquí más visiten la casa deberían fotografiarse allí en esa otra escalera y generar una nueva y posible leyenda buena suerte a todos ellos la suerte que he tenido yo de pasar y subir y bajar por aquí me pidieron que escribiese algo corto y no sé si esto es tan corto como que se suponía debía ser mis disculpas corto es más difícil que largo siempre lo dije y vuelvo a decirlo escribir largo es como leer escribir corto es como escribir y aquí me voy ya casi de salida pensando en que las mejores casas embrujadas son las casas embrujadoras me explico no esas casas en las que uno se queda a vivir sino las que se quedan a vivir en uno no las poseídas sino las que poseen no esas fáciles y automáticas casas fantasmales de las que uno de las que no se puede salir sino las contadas y exclusivas mansiones que se quedan dentro de nosotros para que las podamos visitar en cualquier momento aunque estén lejos para siempre pero todavía faltan unas horas para eso para que yo me vaya de aquí para que este aquí se venga conmigo a Barcelona así que decido aprovechar a fondo el poco tiempo que me queda voy a subir y bajar algunas veces más esta escalera y esta vez me llevo mi laptop conmigo sépanlo escribo estas primeras últimas líneas sentado en el escalón donde alguna vez se paró Ramón Gómez de la Serna y seguro se le ocurrió eso acerca de una escalera si no hice mal mis cálculos es el escalón número 5 si se empieza a contar desde abajo y el número 16 si se termina de contar desde arriba pero yo siempre fui muy malo para contar números por eso pienso es que ya hace muchas escaleras opté por dedicarme a contar letras ordenadas en oraciones las oraciones son las escaleras de un libro me dicta de la Serna esas escaleras que se leen bajando de arriba a abajo pero que al final de todas y cada una de las páginas vuelven a subirse para seguir descendiendo siempre hacia lo más alto allá vamos aquí voy aquí viene o vienen cuidado con las escaleras piensa uno cuidado con las personas piensa en las escaleras muchas gracias muchas gracias Carolina y Rodrigo y vamos a ir cerrando esta mesa con la última pareja que nos queda que fue a vivir el lema de los de este festival de estos 10 años la fiesta el festejo así que vamos a empezar esta vez fueron siempre muy tradicionalmente una dama y un caballero ahora lo vamos a dar vuelta va a leer primero Fikri y la Susi porque su texto fue traducido muy amablemente por Gerardo Salinas que está ahí arriba haciendo lo que ahora ustedes van a ver y cierra Tamara Tenemos muchas gracias ok hello I'm gonna read in Dutch so good luck we were you were de elkaar en elkaar g había 2 dapan schrevers die elkaar niet kenden no会 no会 nimented del ni de 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 con ellos para hacer lo mejor para hacer. Gerardo, no solo mi amigo, mi amigo y traductor, él fue también la persona que se volvió a mí por esta noche. Él salió su keel, salió en dijo... Vickri, vamos a ser muy honesto. Este país es diferente de que tú eres. Aquí aprecian ellos no como un escritorio. Aquí empiezan a la cara que se sintió. Aquí empiezan a losleven de tuyos. Aquí empiezan a los pureza es una situación que crees. Aquí encuentran la gente que tomes un grado. Aquí empiezan a los el ombro de la vida. Él va a la cara que no te aplica la hebra. Un germino que no se la rechita la la, ¡Gracias! Even para la duidelidad. Vienes amable, vienes a ella. Vienes a ella. Vienes a ella, vio Gerardo. Fuck you. Vienes a la noche, no tengo que jugar con la noche. No empezar a empezar con la noche. No empezar a la noche. Metafor, amigo. Vienes a la noche. Vienes a ella. Vienes a ella. Vienes a ella. Vienes a ella. Veel, dat scheelt toch al een pak. Je trakteert haar ook op drankjes. Je hebt toch geld bij. In Argentinië apprecieren ze een gentleman. Wees ook voorzichtig. En doe vooral niet raar. Probeer haar niet te ontvoeren. Wat zeg ik? Jij ontvoeren. Zorg dat jij niet ontvoerd wordt. En probeer niet op haar te vallen. En niet overdrijven. Ik ben niet sociaal gehandicapt. Ik ga gewoon vriendelijk haar hand schudden. Iets drinken. Iets eten. Misschien een dessert. En daarna geven we elkaar een high five. En bye bye ciao. In Argentinië proberen we hartelijk te zijn. We kussen elkaar. En hebben geen smetvrees. Zelfs niet van jou. Die Gerardo van België is toch sympathieker. Hier ben je toch een klootzak. Er is een reden waarom ik dit moet doen. Of moet ik herhalen wat ik allemaal meemaakte. En wie was degene die uit de shit hielp? Eén. Marokko. Je land van origine. Daar werd je overvallen. En helemaal gestript tot je samen met die andere Mongool junior in ondergoed op straat eindigde. Wie had dat moeten oplossen? Naar de politie? Naar de ambassade? Si senior. Ik. In Zuid-Afrika. Ook overvallen. Het is alsof er op jou een groot bord staat met Daarop. Overval mij gerust. Ik ben ook in Argentini overvallen. Wie had het moeten oplossen? Naar de politie? Naar de ambassade? Maar dat was niet alles. Je vergat de enige lezing die je moest geven en je keerde met tal van ziektes terug naar België. En wie heeft je uit de nood geholpen? Si senior. Ik. En laten we maar zwijgen over België. Ja ja, ik ben berucht in België, glimlachte ik. Nee, je bent een wandelende ramp. Gerardo mompelde een mix van Vlaamse woorden met Argentijnse in zichzelf. We zagen Tamara in de lobby aankomen. Ze was enkele minuten te laat, wat in Argentinië goed op tijd is, maar in België een catastrofe. Ze keek wat in het rond, maar ze leek ons niet te zien. Gerardo gaf me plots een ferme duw. Ga jezelf voorstellen, mongool. Tamara zag me staan. Ze zag dat ik rood aanliep, wat ik soms doe uit onzekerheid. Wat Tamara vast niet wist, en jullie ook niet, is dat verlegenheid in verschillende soorten voorkomt. Ik heb geen sociale fobie en kan best spontaan zijn. Af en toe bloos ik hevig, krijg ik hartkloppingen, transpireer ik hevig en begin ik te beven. Maar dat is lang geleden. Toch voelde ik die dag een soort benauwdheid in mijn borst. Ik had het gevoel dat ik niet meer wist waar ik was en begon zachtjes te hyperventileren. Tamara legde haar hand zachtjes op mijn schouder. Ze probeerde me meteen op mijn gemak te brengen door te zeggen dat ik niet verlegen hoefde te zijn. Ik kon weer rustig ademhalen. Ik ben niet verlegen, antwoordde ik. Ik hoorde Gerardo luidzuchten. Je hoeft niet verlegen te zijn om toe te geven dat je verlegen bent. Dat maak je niet minder man. Dat maak je zelfs meer man. Verlegen zijn is goed voor je. Verlegen mensen kunnen goed alleen zijn en daardoor kunnen ze massa's werk verzetten. Verlegen mensen hebben vaak ook interessantere dingen te vertellen. Verlegen mensen kunnen ook goed luisteren. Je bent de hele tijd naar mij aan het luisteren en niet veel mannen in Argentinië kunnen zo goed als jij luisteren. Als ik je een goede raad mag geven, blijf gewoon je verlegen zelf. Toen ik haar duidelijk wilde maken dat ik toch niet zo verlegen ben, nam ze mijn hand vast en sleurde ze mij mee. Heel veel plezier, lieve kinderen, riep Gerardo naar ons toe. Wie is die paternalistische dreumes, vroeg Tamara. Dat vraag ik mij ook af, antwoordde ik. Tamara had wilde plannen met mij. We zouden eerst naar een club gaan waar we konden dansen, daarna misschien iets gaan eten of iets anders. Wat mij maar beviel. Dat leek mij een uitstekend plan. Jullie weten het niet, maar voor een Belg kan ik best goed dansen. Gelukkig dansen de meeste Belgen alsof ze een hele bezemsteel in hun reet hebben en vastgebonden zijn met een dwangbuis. Tamara had een goede club gevonden. Er was een lange rij wat meestal een goed teken leek. Ik zag jonge mensen, iets minder jonge mensen. Mooie mensen, iets minder mooie mensen. Veel vrouwen, vooral heel weinig mannen. Tamara negeerde de rij en zei op een dwingende toon tegen de portier dat we op de lijst stonden. De portier dacht vast dat we erg belangrijke figuren waren en liet ons meteen door. Ik was onder de indruk van Tamara's zelfvertrouwen. Aan de kassa gaf ze onze namen door. We stonden niet op de lijst. Er schoten tal van trauma's over clubs in België door mijn hoofd. Vernederd door eigenaars van clubs die me de toegang weigerden omdat ik toevallig een kleurtje heb. Een vuistslag van een portier omdat ik toevallig vroeg waarom ik niet binnen mocht. Tamara keek me scherp aan. Een verschenen monkellachje op haar gezicht. Tamara, die daarnet als een vrolijk positief meisje door het leven ging, werd plots heel ernstig. Haar stem daalde met twee octaven. Wat bedoel je met wij staan niet op de lijst? Of is het een lijst waar joden en moslims niet welkom zijn? Gaan we hier een beetje Europees zitten doen door een moslim en een jood de toegang te weigeren? Weet je wel dat ik jullie kan aanklagen? Weet je wel wie hier naast me zit? Dit is een wereldberoemde schrijver uit België die romans, theaters en columns schrijft. Tamara knipode naar mij en fluisterde. Ik heb je daarnet gegoogeld. Overdrijven helpt ook altijd. De vrouw achter de kassa begon lichtjes te panikeren en belde naar de eigenaar van de club. Zij kwam even later aangestroomd en zei dat dit allemaal brustte op een misverstand. Hij wilde het goed maken door ons de hele avond gratis te laten drinken. Ik hoop dat je goed kunt drinken, lachte Tamara. In de club was er een liveband die speelde en iedereen was aan het dansen. Ik voelde de beat pompen in mijn lichaam. Mijn bloed werd warmer. Ik begon te trillen en liet me helemaal gaan. Ik ben nu eenmaal iemand die voor een Belg goed kan dansen. En Argentinië mocht daar nu ook getuige van zijn. Tamara danste ook. Af en toe kreeg ik een lieve glimlach van haar. Waarschijnlijk om te zeggen dat ik voor een Belg goed bezig was. En ik denk dat ze mij ook schattig vond. Zoals een kat die op je schoot komt liggen als je s'avonds televisie kijkt. De band hield op en werd vervangen door een DJ die tussen de songs door ook aan percussie deed. Dat bracht mij in de war. De DJ werkte op mijn zenuwen. De neurod in mij wilde hem vermoorden. Maar ik tracht hem te negeren en ik durf het ook niet te zeggen tegen Tamara. De DJ was een vriend van haar. Tamara wilde naar de bar gaan om daar nog iets te bestellen. Ze kwam snel terug en zonder drankjes. Met een brede glimlach sleurde ze mij mee. We liepen haastig tussen de dansende mensen in. Ze wees naar iemand. Het was iemand die in zijn eentje stond te dansen. Het leek alsof hij een bezemsteel in zijn reet had en vastgebonden was met een dwangbuis. Hij danste alsof zijn leven er vanaf hing. Hij ging helemaal los en het leek echt of hij bezeten was. Is die Gerardo, is dat echt een Argentijn? vroeg Tamara. Hij kan onmogelijk een Argentijn zijn. Wat doen jullie Belgen toch met onze landgenoten? Dankjewel. En over there is Gerardo. He is dancing right now. He is dancing right now. Funciona? Sí. Bueno, hace 15 segundos le puse un titulo al texto, que sería el radar en los pies, pero podría no estar. Hablar una segunda lengua se siente como usar esa ropa que abandoné alguna vez en el fondo del placard. En teoría también es mía, pero hay algo en la caída que no cierra, una costura que se apoya en la curva incorrecta, una etiqueta que raspa. Con Fikri y el Azouzi la cosa es peor. Los dos estamos hablando un idioma que no es el nuestro. La metáfora que se me ocurre para eso no es con ropa. Es como si estuviéramos caminando por una vereda porteña. En general nos entendemos, pero cada tanto se nos enredan los pies en algo roto. No pregunto cuando no entiendo. Sería como esos conductores que putean en cada bache que se comen. Cuando me pierdo contesto con una sonrisa dura. Encima Fikri es bastante más alto que yo, como todo el mundo. Y ya en la calle me doy cuenta de que me quedan lejos sus palabras. Con la música fuerte no tengo ninguna esperanza. Insisto con las imágenes sobre pisadas y tropiezos porque vamos a una fiesta. Tenés una responsabilidad muy grande, dice la hija adolescente de una amiga. Porque la noche porteña es mundialmente famosa. Yo no elegí la fiesta, pero conozco la escena de la grande. De hecho, uno de los chicos más cancheros con los que fui a la universidad va a estar pasando música ahí hoy. No creo ser la persona indicada para mostrarle a nadie la noche de ningún lado. De chica me gustaba salir más que el dulce de leche, o eso decían mis amigas. Pero nunca fui la reina de las fiestas. Y lo sé, porque sí soy otra cosa. Una gran avistadora de las reinas de las fiestas. Lo poco que sé sobre bailar lo traigo de ahí. Mi talento es encontrar bien rápido a la persona que hay que copiar. Un par de horas más tarde comprobaré que todavía tengo el don de seguir los pasos. Pero todavía es temprano y hay que remar unas 15 cuadras de conversación hasta que lleguemos a Santos 4040. Tenemos algo en común, le digo a Fikri en ese idioma del fondo del placar. Porque yo soy judía y vos debes ser musulmán. Intento explicar la frase a ver si queda un poco menos mal de lo que sonó. Judía ortodoxa, quise decir. Yo me crié en una comunidad ortodoxa en un barrio que hay acá, que se llama Once. Es un barrio comercial donde se venden telas. Fikri me contesta con algo que podría bien ser cortesía o miedo. Me dice algo sobre ser inmigrante marroquí. ¿Vos sos marroquí? Mis padres. ¿Tus padres? Mi mamá es argentina. Mi papá también era. Mis bisabuelos vinieron de Europa del Este. ¿Y te criaron en mezquita y todo? Ya tiré definitivamente la toalla de la delicadeza. En inglés no me va a salir. Aprendí el idioma mirando series donde todo el mundo dice exactamente lo que piensa para que el espectador lo sepa. Sí, yo iba a la mezquita con mis hermanos. ¿Cuántos tenés? Ocho, somos nueve en total. Ah, no, claro, mucho más musulmanes. Nosotras íbamos al templo y no usábamos pantalones, pero somos solo tres. ¿Alcohol tomás? Rara vez. Pero ahí puedo tomar. Hay lío en la puerta. El nombre que tengo no es el nombre de la lista. De este lado de la soga ni siquiera se puede tomar algo mientras esperamos instrucciones. Bueno, supongo que esto también es la noche porteña. De hecho, si pienso en la época que fue de mis 14 a mis 24, los años que más salí, debo haber pasado muchas más horas esperando que bailando. No debo tener en el cuerpo menos de 100 o 200 horas acumuladas de espera. La cola fría contra el cordón de la vereda, porque la pollera era demasiado corta para taparla. No eran polleras pensadas para estar sentada. La noche porteña es eso también, pero odio explicárselo a los europeos. Están acostumbrados a otro fluir de las cosas. Realidades que se acomodan a su alrededor. Escaleras mecánicas que funcionan. Alfombras que se tienden a su paso. No, me dice Fikri. Esto también pasa en Bélgica. En los clubs. A muchos chicos no los dejan entrar. No, no. Pero esto no tiene que ver con nuestras caras. Nos falta un nombre nada más. Igual eso pasa también acá. Al hijo de una amiga que es medio morocho le pasó una vez. Ella terminó yendo a hacer la denuncia por discriminación en la comisaría. El pido estaba muerto de vergüenza. Más de la madre que de la policía. Conseguimos el nombre y entramos. La banda todavía no arrancó. Fikri me señala el trago de la pizarra y me dice que va a tomar eso. Me cae bien que prefiera tomar cualquier cosa antes que pedirme que le traduzca la carta. Creo que evitarle problemas a otro es la forma más elevada de afecto que existe. Le digo que voy a tomar lo mismo. Como un gesto de camaradería. Partir el pan. Hacemos tres filas distintas antes de ponernos en la correcta. La de pagar. Y después hay que hacer la otra fila. It's a bit of a Soviet system here. Le digo. Aunque no sé si le va a causar gracia. Ya estoy nerviosa. Así que cuando llega el trago. Que es una patada de ron blanco, ron dorado, campari y no sé qué más. Me lo tomo en dos sorbos agradecida. Las perspectivas mejoran. O todo me importa menos. Podría ser eso nomás. Arranca la grande y es todo lo que debería ser. Es quizás demasiado latina y percusiva como para representar a la noche porteña. Pero mejor, que quedemos más caribeños. Otra cosa no porteña que sucede en estas fiestas tan amorosas. Los varones, con rastas y camisas semiabiertas, bailan con tanto entusiasmo como las chicas. Se agachan, se levantan, ondulan el torso y las manos sin pudor. Quieran la muñeca, literalmente. Rodeados de pibas preciosas que bailan moviendo mucho el pelo. Es un tipo muy heterosexual de varón deconstruido que circula en los ambientes hippies desde mucho antes que el sintagma varón deconstruido. Me caen bien. Al fondo hay ping pong y metegol. Todas las mesas están tomadas. En ningún centímetro de la fiesta veo a alguien que no se esté divirtiendo. Lo encuentro extraño. ¿Desaparecieron los tímidos de los rincones o es que aprendieron a camuflarse mejor? Me gusta que haya gente muy joven y muy vieja, toda mezclada, dice Fikri. Y tiene razón. Nunca había reparado en eso. Le digo que debe ser porque nuestras carreras universitarias son demasiado largas. Justo cuando sentí que nos estábamos entendiendo, diviso una cara conocida. Es Mariano Recalde. Acodado en la barra con un trago igual al mío. Creo que nunca lo había visto en vivo. Tiene casi mi altura. Él sonríe. La gente lo saluda. Y estoy a punto de explicarle a Fikri, que es un político famoso del gobierno anterior, cuando varios grupos chicos diseminados por el salón empiezan a cantar espontáneamente vamos a volver. Decido tratar de explicar directamente esto. We'll be back. That's what it means. Who's we? Back from where? Retiro mi trago número tres y vuelvo a la pista. Noto que Recalde vino solo. Qué genio. A mí me da cosa hasta estar de a dos en una fiesta. Me siento un poco desamparada sin un grupo grande de personas. Bailo como tratando de ocupar mucho más espacio. Como llenando el silencio aire vacío entre Fikri y yo. Recalde, en cambio, va y viene entre saludos, abrazos y selfies que le piden. Aplomado. Con los pies pesados en el piso. Los hombros blandos. Quizás los famosos nunca están solos. La mirada de los demás los ataja como un colchón portátil en todos lados. La banda termina. Tengo hambre, pero nada de ganas de hacer las filas soviéticas otra vez. Recuerdo mis responsabilidades y le pregunto a Fikri si quiere algo. Pero él es el clásico, como vos quieras. Voy a tener que hacerme cargo de mi propio deseo. El chico canchero con el que cursé en la facultad toma las bandejas. Mezcla y toca percusiones al mismo tiempo. Y me reconoce. Me tira un beso. Ahora usa el pelo de un color de fantasía. Y esas ganas de parecer chico lo hacen ver más viejo. Ya no me anda el cerebro, pero tampoco hace falta. Mis antenas mágicas ya recibieron las ondas de una morocha de pollera blanca y piel reluciente que marca la síncopa con la cadera mejor que nadie más en todo el lugar. Es algo articular. Algo en la relación entre sus rodillas, sus hombros y sus crestas ilíacas. Gracias.